Comisión de Exteriores del Parlamento Sueco pedirá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano. El Papa Francisco, señores, será operado de urgencia por riesgo de obstrucción intestinal. Comisión de Exteriores del Parlamento Sueco pedirá el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano. Victoria diplomática de los cubanos libres del mundo que seguimos presionando en todos los países para que cese la complicidad con la tiranía de Cuba. Vamos a ver el video. Estamos aquí en el Parlamento Sueco. País que tiene la presidencia de la Unión Europea. Donde, en seguimiento a las preguntas formales del diputado Billón Soder, que propició la declaración del gobierno sueco diciendo que el infame tratado de cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba tenía que ser revisado. Ahora vamos a tener una presentación, una audiencia en el Parlamento Sueco con los representantes de los diferentes partidos políticos de Suecia que están en el Parlamento. Y también con la participación de los representantes del sindicalismo libre latinoamericano, del Frente Hemisférico por la Libertad, diputado Ricardo Bedoy y Luis Zúñiga y yo por la Asamblea de la Resistencia Cubana. Tendremos una presentación sobre la realidad cubana, sobre lo que significa en términos de represión para el pueblo de Cuba la existencia de este infame tratado de cooperación. Y podremos exponer así, ante el gobierno de Suecia que preside la Unión Europea y ante el Parlamento Sueco, la realidad de Cuba y por qué es importante que Europa corte los fondos a la dictadura, dictadura que es aliada del régimen de Putin en la agresión contra el pueblo de Ucrania. Ahí está. Las mismas presiones que se han ejercido sobre la invasión genocida de Rusia a Ucrania. Bueno, Cuba es parte de esa invasión. Es más, los cubanos no se podrían quejar ni siquiera con que Ucrania mañana en un submarino le mete un fuetazo a cualquier parte. Decir, oye, ¿nosotros qué tenemos que ver con eso? Cuba es uno de los únicos tres países en el mundo que es aliado con Rusia en la invasión a Ucrania. Ah, pero yo aquí en Bolondrón no me había enterado de eso. Pues deberías enterarte. Pero yo no estoy con eso. Bueno, pues comunícaselo a las autoridades, a la dictadura, a la crápula, a todos, porque esa gente en nombre tuyo le están dando el apoyo a Rusia para asesinar a Ucrania. Para que usted sepa. Así que muy buen trabajo por parte del señor Gutiérrez. Y bueno, que le sigan jodiendo la vida a los tiranos donde quiera que quieran ir a sacar billetes. Bueno, muy bien. Bien, el Papa Francisco, señores, será operado de urgencia por riesgo de obstrucción intestinal. Mira, que la gente siempre que tienen un tabaco, no? Ah, no, es el anillo, parece el anillo de un tabaco. Bien, aquí está. No, no, es el anillo, es el dedo. Bueno, pues, eh, nuestro no muy querido Papa Francisco, ya saben que aquí en este canal no le tenemos a él especial simpatía por haber revelado su profunda amistad con Raúl Castro, por haber dicho en algún momento que el comunismo era lo más cercano al cristianismo, por hablar tanta caca que habla. Y te lo digo con todas las letras del mundo, mi respeto para los católicos, para la iglesia católica, a todo, pero este padre es un descarado, este Papa, por no dejar a los cubanos manifestarse, o sea, sacar su bandera cubana en la plaza de Juan Pablo por varias cosas, por varias cosas. Me cae pesadito, pero bueno, más pesado le cae yo en la comida y cualquiera se preguntará qué come un Papa que le pueda causar una obstrucción intestinal. Bueno, que tenga cuidado, porque ya él se pronunció oficialmente en contra de la guerra, del genocidio de Rusia contra Ucrania y de momento, bueno, hay que operarlo, tiene una obstrucción intestinal. Yo diría que también vean a ver. Si el chef del Papa ha pasado algunas vacaciones en Rusia, es amigo de los putines, no descarte nada. Pero de momento, lo que dice la noticia es que el Papa, de 86 años, será operado de urgencia y bajo anestesia general, este miércoles por la tarde en Roma, por un riesgo de obstrucción intestinal. Anunció el Vaticano. La intervención quirúrgica resulta necesaria por la agravación de los síntomas presentados por el sumo pontífice. Hace una pila de días. Que el sumo pontífice no puede defecar. Indicó su equipo médico y requerirá varios días de hospitalización. Precisó en un comunicado el director del servicio de prensa de la Santa Sede, colega Mateo Bruni. Bueno, pues ya me imagino que probaron con diferentes técnicas, con diferentes cosas, porque yo antes de meterle cuchillo a alguien, y lo digo como si fuera un familiar, me imagino que pusieron enemas que no funcionaron. Me imagino que pusieron algún supositorio, que vale la pena en estos casos. Hay unos supositorios que cuando mi hija era chiquitica, era estreñida y se lo ha mandado, de esto que se hace el jabón. ¿Cómo se llama el componente activo? Tiene glicerina. De glicerina. Que son también muy interesantes. Si pudiera comunicarme con el Papa, se lo sugeriría. Pero bueno, parece que nada resultó. Nada resultó. Así sería el atracón. Yo pensaba que el Papa era vegetariano, pero después estuve chequeando por arriba y no. Come filetón argentino, como buen argentino. Come carne asada, etcétera, etcétera. Y ya a los 86 años, los atracones de carne roja no son buenos. Se lo digo a toda la gente que me sigue y que todos los fines de semana, ya la gente que me estaba llamando para quedarse en Ávila Farm, diciéndome que si podía, que ellos la pagan, pero decía tenme carne en el frío y ponme el horno ese que tú tienes allí al de madera, que quiero tirar unas buenas carnes. Entonces que la gente está ahí, carne, 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 arriba la carne. Mira cómo está el Papa. Cómete tu pescadito, cómete una tilapia, cómete tu espárrago con cositas por arriba. ¿Cómo es esas cosas que tú comes, Juan Carlos? Tofu con... Tofu con... Todas esas cosas. No he visto un hombre que soy hombre. Pero bueno, ahí estamos. Si andas por Ávila y tienes hambre cubana, abro toda la semana por la noche y por el día. Pásate sin cobardía. Disfruta el sabor sin prisa. Soy en duro, soy la tiza. Tú tranqui que yo controlo. Yo me llamo Tío Coro y hago tremendas pizzas. ¡Qué rica! En Tío Coro hay pizzas, batidos, helados, palatitas, africanas. Sabores como frances, fresa, vainilla, mango, tamay. Muy linda. Lo que me gusta más en Tío Coro es el batido. ¡Buenísimo! Bocaditos, helados, pizza, chorizo, pepperoni, queso, de todo. El sabor de Tío Coro para mí es un viaje a Cuba sin montar avión. Tío Coro es delicioso. ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Me encanta! Si tienes un negocio o propiedad y quieres hacer una remodelación, es importante que cuentes con los permisos necesarios para no tener problemas en el futuro. En Construction ofrecemos la asesoría que necesitas para que estés en regla al momento de hacer algún cambio o adición a tu propiedad o negocio. Cada ciudad tiene su departamento de permisología y antes de construir, te ayudamos a cumplir con la ley antes de hacer algún cambio a tu propiedad. Establece el uso de tu negocio o vivienda y evita multas a futuro. Haz tus planos con nosotros. Para más información, puedes contactarnos para una asesoría sin costo alguno. Comunícate con nosotros en Construction.